... Bien, seguimos aquí desde el Aero Club de la Cumbre. En la mañana de hoy han llegado, bueno, por suerte, gente que viene a colaborar con la zona de los incendios... ...en esta parte de la provincia de Córdoba. Mucha gente de la provincia de Buenos Aires, brigadistas, bomberos. Bueno, me va a aclarar usted, me gustaría que se presente el señor, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy el subcomisario Víctor Menegás de la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Pertenecemos a la Superintendencia de Seguridad Siniestral. Y en este caso, nuestros brigadistas que pertenecen al Sistema Nacional del Manejo del Fuego... ...somos 12 en total designados para venir a ayudar al personal que está trabajando acá... ...en los incendios forestales de interfase. Han llegado hoy de viaje, seguramente han llegado acá y están esperando directivas para asistir al lugar de los incendios. Así es, nosotros salimos de Buenos Aires de La Plata ayer a las 15 horas... ...y llegamos aquí a las 11 aproximadamente del día de hoy. Nos pusimos a disposición de las autoridades... ...y estamos esperando que nos asignen un lugar para ir a colaborar con ellos a trabajar. ¿Tiene conocimiento los lugares de donde se está quemando o las características del terreno? No, conocemos las características del terreno, pero no qué lugar nos van a asignar específicamente. Eso está a disposición del Sistema de Comando de Incidentes... ...quienes están organizando y coordinando todo el plan de acción. Bueno, vemos el equipamiento importante en cada uno de los móviles... ...algunos camiones de colegas que han venido también de la provincia de Buenos Aires... Bueno, están bien preparados para, bueno, combatir los incendios, ¿no? Con muchos elementos, digo. Tenemos, lo más importante es el recurso humano. Tenemos personas brigadistas que se capacitaron en el Sistema Nacional del Manejo del Fuego... ...y tienen mucha experiencia y en cuanto a recursos, trajimos dos camiones 4x4... ...con capacidad de 4.500 litros de agua cada uno, camiones suros que pertenecen al Sistema Nacional del Manejo del Fuego... ...y están asignados a nuestros cuarteles Miramar y Cuartel de Bomberos, Costa del Este respectivamente. Y la camioneta que pueden apreciar detrás mío, una camioneta forestal 4x4. Bueno, el agradecimiento, esperemos que trabajen dentro de lo posible, que se cuiden... ...y que puedan lograr conjuntamente con nuestros bomberos cordobeses apagar el incendio... ...que ya vienen azotando hace varios días, ¿eh? Bueno, sí, por supuesto, el objetivo es mitigar el daño que está haciendo el fuego... ...que no cause más fuego que que está causando, que no dañe viviendas... ...que no produzca ningún daño a la salud ni a la vida de ninguna persona... ...y bueno, preservar el ecosistema, preservar los recursos naturales de la provincia... ...y bueno, estamos acá colaborando con una provincia hermana... ...y vamos a estar hasta que sea necesario. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a usted.